Y luego escorre el siguiente participante de esa primera parte y voy a llamar a otro caballero conmigo en el escenario un aplauso para Tony Giménez Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué nos va a encantar, Tony? Muy bien, muy bien No pasa nada, eso no es problema repetir aquí ¿Te puedes repetir, Cacio? Eso lo hemos dicho ¿Te puedes repetir canciones las veces que queráis o que necesitéis? No es ningún problema, nada más Cada vez que se va cantando se las hago Bueno, silencio, coisemos poquitos No quiero chalarme, no quiero chillar ¿Vale? Un aplauso Fue el hambre de luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la vista entre tú y yo Que llena de esperanza y rengló esa luz Que le compone lo que compone lo que compone esa luz Suelto acazo a mí, el que pinta con caricia, el cantil, que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el templo de este amor Que se desboca si lo provoca este amor Si un abrazo de tu amor como antes Con sonrisas que me regalan El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho en pedacitos de ti De tu amor, de tu amor De cara de pensar, de reír, de caminar De un susurro, de abrir, de sentir, de respirar Aunque la noche fue libre de saber Que estoy hecho en pedacitos de ti Fue la verde luz, la dueña de mis noches Esa luz que entrega al garrafetado de amor Que afira la sonrisa con sabor Esa luz que recompone mis emociones Esa luz Un abrazo de tu amor como antes Con sonrisas que me regalan El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho en pedacitos de ti De tu amor, de tu amor, de tu amor De cara de despertar, de reír, de caminar De un susurro, de abrir, de sentir, de respirar Aunque la noche fue libre de saber Estoy hecho en pedacitos de ti De tu amor, de tu amor, de tu amor Y de tu amor, de tu amor, de tu amor De cara de despertar, de reír, de caminar De los susurros, de los susurros, de abrir, de sentir, de respirar Aunque la noche fue libre de saber Que estoy hecho en pedacitos de ti Y de tu amor, de tu amor, de tu amor